muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo la oportunidad de ganar 50 dólares en la cripto moneda estela blumen para reclamar estos 50 dólares es muy sencillo debes tener una cuenta coinbase si no tienes una y no sabes cómo crearla aquí arriba en el enlace que estás viendo es un tutorial en el cual te explicamos cómo crearla es muy fácil y no tiene ningún secreto una vez iniciada la sesión dentro del apartado coinbase que han aquí tenemos las instrucciones para ganar estos 50 dólares en estela básicamente consiste en ver una serie de vídeos educativos que francamente están muy bien porque vamos a aprender sobre la cripto moneda en cuestión y al finalizarlos responder a una pregunta muy simple y muy sencilla sobre cada vídeo que acabamos de ver al finalizar como puedes ver aquí consigues 2 dólares por cada vídeo es un total de 5 vídeos que equivalen a 10 dólares para ganar los 40 dólares restantes tenemos que bajar un poco más y aquí nos dice consiga 40 dólares en estela blumen clicamos aquí y nos muestra las instrucciones para recibir los 40 dólares restantes básicamente consiste en invitar a cuatro personas y sinceramente vale la pena porque es una forma de ganar un ingreso extra muy bueno que nos puede venir muy muy bien sin ningún tipo de inversión y sin ningún tipo de riesgo bien y para que veas que esto es cierto te voy a mostrar en la cuenta de ellos que ya tengo de mis cuatro invitaciones una de ellas ha sido reclamada por una persona esto es anónimo no sé quién es esta persona pero me alegro mucho por ella porque ya ha ganado 10 dólares cuando esta persona comparta este link de referido que tendrá al finalizar los vídeos podrá reclamar los 40 restantes si te interesa ganar ios y estelar lumens abajo en la descripción del vídeo tienes los dos enlaces para que puedas reclamar vale la pena porque como te digo son 100 dólares que puedes reclamar muy fácilmente y vale la pena con más que añadir yo creo que es bastante sencillo reclamar estos 50 dólares no tiene mucho secreto de todos modos si tienes cualquier duda te animo a que la dejes abajo en la caja de comentarios e intentaré ayudarte a resolver cualquier duda que tenga si te ha gustado el vídeo te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una chorrada que te suscribas al canal me va a ayudar muchísimo a poder seguir creando y subiendo este tipo de contenido muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto